La Platinum Series es una línea ensamblada a mano para expertos en sonido que buscan lo mejor en cada uno de nuestros productos. En esta línea encontramos el medio bajo de 10 pulgadas, con cesta de aluminio, bobina de voz de 3 pulgadas, 8 ohmios, con una sensibilidad de 96 decibeles, con un max power de 350 watts a 700 watts, y una frecuencia de respuesta de 87 Hz a 5.6 kHz. Disfrutando de la mejor nitidez del sonido, ¿ya entienden por qué todo el mundo quiere Hicksound? Gracias.